Este es el caurel que está en nuestra memoria, pero esto es lo que está sucediendo. La asociación SOSCAUREL lleva desde 2004 luchando contra la deforestación de un territorio virgen con una riqueza paisajística integrada dentro del programa Red Natura. Tras un arduo esfuerzo, sus quejas han llegado al Parlamento Europeo, que ha admitido a trámite la denuncia de lo que denominan destrucción generalizada de este espacio natural. Lo están metiendo con máquinas pesadas, están revolviendo el monte, alterando la superficie del monte y metiendo especies que no están permitidas. Empobreza su monte, tiene menos capacidad nutritiva para los árboles, los árboles son de peor calidad, la vegetación es mucho más escasa y termina desertificando el monte. El pino que planta en las unidades forestales no es autóctono y resulta fácil pasto de las llamas. Aquí emplearse cada año más de 3 millones de euros de fondos públicos para dibujar todo este monte, plantar piñeiros y se vean un lube, pues este es un gran relaje porque arreglaría prácticamente todo Courelo. Dicen que las canteras están invadiendo la sierra y arrastrando escombrera y mineral que irremediablemente terminan el río. Sin embargo, el conflicto de intereses entre trabajo y ecología es palpable. Vivo aquí, trabajo aquí. Yo creo que es mejor tener un sueldo a fin de mes que hay que, sabes, que se contamine algo. La mejor defensa de este paraíso natural ya la hizo el poeta Uxío Noboneira. Courelo dos tesos cumes que hoyan de lonxe, e aquí síntese ben o pouco que é un home.